Nostalgia 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 Des joys qui font des dicen les miens Harry qui perds كل sur sa bouche Ballas les port Winds se retouchent De lo que j'appartiens Cuando me aprende a un parque Me parla todo el parque Yo veo la vida en rosa Él me dice de amor De morir todos los días Pero me parece algo Él me tronca en mi corazón Él no me parece buena Entonces yo conozco la cosa Él es para mí Él es para mí Él me dice Él es para mi vida Él es para mí Él es para mí Él es para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!